Las fake news, las noticias falsas, los bulos, las paparruchas, son la nueva pandemia del mundo de las comunicaciones. Es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, pero especialmente en el ámbito de la política, para denigrar al oponente, ganar con mentiras o simplemente debilitar la democracia. En Chile vivimos hace poco un periodo de mucha noticia falsa, en el contexto del primer proceso constituyente que, entre otras cosas claramente, favoreció a la opción del rechazo. En julio de este año se dio a conocer parte de un estudio realizado por Meta, en el que se da a conocer que la mayoría de las personas que difunden y que consumen noticias falsas suelen ser de sectores conservadores, ligado a la derecha de la política. ¿Pero quién le sirven las fake news, las noticias falsas? ¿Quién las hace y cómo podemos combatirlas? Esto y mucho más podemos encontrar en Fake News, el libro de Mauro Munafo y Marta Pantaleo. Este libro primero nos deja claro que las noticias falsas vienen desde hace muchísimos años, desde el comienzo de la historia. No es algo nuevo, no es un fenómeno que esté naciendo ahora, sino que en la actualidad, con la conectividad que existe actualmente en el planeta, es mucho más fácil que las noticias falsas den vuelta el mundo antes de que la verdad recién se esté preparando para salir. Este libro nos entrega características que hacen que las noticias falsas prosperen. Atención con esto. Las noticias falsas deben provocar una respuesta emocional, es decir, sentimientos como la rabia, el odio o el amor, para que así las personas reaccionen y comenten la noticia falsa. Debe tener un componente visual fuerte, porque nuestro cerebro procesa más rápido las imágenes que el texto. También debe contener una narrativa que se repita para que este mensaje vaya quedando en la mente de las personas. Las noticias falsas eventualmente podrían matar o debilitar democracias. Las noticias falsas también son alimentadas por conspiranoicos. Cabe recordar el caso del ultra derechista Alex Jones, que por muchos años se ha dedicado a la difusión de noticias falsas. Este por muchos años aseguró que una masacre ocurrida en una escuela de Estados Unidos fue un complot del gobierno para que este pudiese arrebatarle las armas a sus ciudadanos. Y también dijo que nadie había muerto en aquella masacre. Algo que según la BBC, Jones fue condenado a pagar 965 millones de dólares a las víctimas de esta masacre por difamación. Por eso es importante verificar las noticias que nos llegan por WhatsApp, de repente por cadenas, por un mensaje reenviado muchas veces, un video medio dudoso por ahí, que ataque al gobierno que nosotros no queremos, porque generalmente las noticias falsas vienen con ideas que a uno les llama la atención o que uno comparte. Por eso generalmente las personas que comparten noticias falsas es porque se sienten identificadas con ese mensaje. ¿Y cómo podemos verificar las noticias si son falsas o no? Aquí les voy a dar unos tips que también aparecen en este libro. Primero que todo, mantener la calma. Dos, no hay que limitarse solo al titular. Tres, buscar la noticia en Google y ver si esta fue publicada en medios reconocidos. Cuatro, hay que revisar las fuentes que cita el artículo que nos están enviando o que estamos leyendo. Revisa la fecha en que fue publicado. Si aún te quedan dudas de la veracidad de la noticia, mejor que no lo compartas. Si quieres saber más, obviamente, porque este libro trata sobre los haters, sobre el ciberacoso, aparte de las noticias falsas, te recomiendo leer Fake News de Mauro Monafo y Marta Pantaleo. Y esa fue la reseña en esta oportunidad. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y de activar la campanita de alertas para que cada vez que suba un video te llegue un mensaje de aviso. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.